Oro sólido, amor al talento mexicano, mi amigo mexicano, con Nancy Andy, Oro sólido. Nada, no importa. Ah, sí importa, sí importa. Estoy bromeando. Gracias por seguirme en esta aventura. Un año más. A ver qué nos depara el destino, la vida. Te voy a contar un cuento o unos cuentitos que espero que te hagan muy feliz. Un día una madre de familia rica y muy acomodada, con el firme propósito de que su hija valorara la afortunada que era de poder gozar de tal posición y se sintiera orgullosa de ella, la llevó para que pasara un par de días en el campo con una familia campesina muy humilde. Pasaron tres días y dos noches en su vivienda de campo. En el auto retornando a la ciudad, la madre le preguntó a su hija. ¿Qué te pareció la experiencia? Muy buena, contestó la hija con la mirada puesta en la distancia. ¿Te diste cuenta de lo pobre que puede llegar a ser la gente? Sí, mamá. ¿Y qué aprendiste de esto? Insistió la madre. Muchas cosas, mamá. Que nosotras tenemos un perro y ellos tienen cuatro. Nosotras tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos y otras bellezas. Que nosotras importamos linternas de oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con las estrellas y con la luna. Nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos llega al horizonte. No tiene límites. Que nosotras compramos nuestra comida. Ellos siembran y cosechan la de ellos. Nosotras oímos CDs. Ellos escuchan una perpetua sinfonía de gilgueros, cardenales, pericos, ranas, sapos, grillos y otros animalitos. Todo esto a veces dominado por el sonoro relinchar del caballo de un vecino que trabaja a su monte. Nosotras cocinamos en microondas. Ellos, todo lo que comen tiene ese glorioso sabor del fogón de leña o del horno de barro. Para protegernos, nosotras vivimos redadas por un muro, con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotras vivimos conectadas al móvil, al ordenador, al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras, a su familia. Tú y papá tienen que trabajar tanto que casi nunca los veo. Ellos tienen tiempo para hablar y convivir cada día en familia. La madre quedó impactada por la profundidad del pensamiento de su hija y entonces la niña terminó diciendo Gracias mamá, por haberme mostrado lo pobre que somos. Esta historia nos hace reflexionar. La felicidad es un estado interior poderoso que no depende de factores externos, sino que está en nuestro interior y depende de nuestra actitud en la vida. Si atamos la felicidad al dinero, a las posesiones o a ciertas condiciones especiales, entonces nos arriesgamos a perder la felicidad en cualquier momento. Seré feliz si eres feliz. La felicidad depende de cada uno de nosotros. Nadie puede hacer feliz a nadie más que a sí mismo. Si trato de ser feliz a la manera de alguien más, seré infeliz. Por eso deja que la gente sea feliz a su manera, sea cual sea. Tu felicidad no debe depender de la felicidad de alguien más. Seré feliz si y solamente si estás a mi lado. No, eso no está bien. Si esa persona ha decidido no estar contigo, déjala ser feliz. Ella ha decidido ser feliz sin ti. Déjale que sea feliz aun si no es contigo. No trates de controlar el mundo. No trates de ser feliz a otros, pues estarás automáticamente soltando las reinas de tu propia felicidad. Enfócate en ser feliz tú. Ese es el objetivo de nuestras vidas. Solamente eso, sí. Se dice muy fácil, pero sabemos que no lo es tanto. Hay gente que en apariencia lo entiende todo, pero aún así no son felices en lo absoluto, o no lo suficientemente felices. Pero entonces, ¿cuándo es suficiente? Se tiene que saber cuándo es suficiente, es suficiente. De lo contrario, nunca alcanzarás esa plenitud. Decir es suficiente no es sinónimo de mediocridad, sino muchas veces de sabiduría. Felicidad es un estado de paz interior, donde nada es necesario afuera, porque el todo está dentro de ti. Seré feliz cuando gane más dinero, cuando esa persona me quiera, cuando pase la tormenta, cuando tenga hijos, cuando se casen, cuando tenga nietos. ¿Y mientras? ¿Mientras no serás feliz? No. El viaje y no el destino es lo que debes disfrutar. El trayecto. Con todo y todo. Con todo y baches, con todo y aguaceros, con todo y los cambios de temperatura y sus obstáculos. No. Sé feliz ya mismo. Con todo y todo. Si bien no podemos intentar hacer feliz a alguien más, sino a nosotros mismos, muchas veces el ayudar a otras personas nos hace felices. Aquí tengo otra anécdota que estoy seguro que te va a encantar. Y recuerda que no es lo mismo intentar hacer feliz a alguien más, que ayudarle a alguien. Eso es algo muy diferente, son conceptos diferentes. Así es que espero que la siguiente anécdota también te ayude a poder darte cuenta de lo que me refiero. Había una vez un profesor en clase y les dio a sus alumnos unos globos. Les pidió que los inflaran y amarraran. Luego les hizo poner sus nombres en el globo. Enseguida pidió que lanzaran al frente en el salón sus lobos y después salieran del salón. Entonces los hizo entrar y les pidió que entre tantos lobos hallaran el suyo propio. Que buscaran el globo con su respectivo nombre. Casi nadie logró encontrar el globo con su nombre. Eran tantos. Fue muy difícil. Entonces probó otra técnica. Les dijo. Entonces tomen un globo y llévenselo a su dueño. En cuestión de solamente unos instantes, cada alumno tenía en sus manos su propio globo con su nombre. Y entonces todos fueron felices en ese momento. Y se dieron cuenta de lo importante de la lección. Es muy sencillo. Cuando ayudamos a otros, estamos creando un bien. Y eso mismo nos puede generar una cierta felicidad. Espero que estas historias te hayan gustado y te sirvan de algo. Y también espero que me sigas en mis redes sociales. Y también espero que te gusten las noticias verídicas. Y que me sigas en mi página de Facebook México en Pie Despierto. Ahí publico noticias verídicas, corroboradas y muchas de ellas también son buenas noticias. Si te gustó la pintura, espero que sí. Ya sabes cómo llevártela. Solamente es por cooperación voluntaria si me envías un mensajito vía mis redes sociales. En donde me estés compartiendo un video de cómo estás compartiendo este video en tus redes sociales. Eso es todo. El primer mensaje que me llegue se va a llevar este cuadro. Solamente por cooperación voluntaria. Recuerda que si quieres anunciarte aquí o si deseas promover tus servicios y tus talentos. Solo tienes que enviarme un mensaje de WhatsApp y listo. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, porfa. Y recuerda, cuírateme mucho. Pero sobre todo, cuírateme más, ok. Nos vemos en el siguiente video, si Dios quiere. Chao. Oro sólido, amor al talento mexicano, mi amigo mexicano, con Nancy Andy. Oro sólido.